Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. No mientas, esta canción formaba parte de tu repertorio por allá del 2004, cuando se estrenó la telenovela Rebelde, producida por Pedro Damián. Hoy muchos se avergüenzan al reconocer que fueron fans de esta producción y del grupo musical que surgió de ahí, el cual era integrado por Anaí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckerman, Mike Teperron y Cristian Chávez. La telenovela se transmitió del 2004 al 2006, convirtiéndose en un producto bastante rentable, todos querían parecerse a los estudiantes del Elite Wild School, se pusieron de moda las corbatas rojas y el cabello de colores, bueno, hasta sacaron las muñecas de las protagonistas. Pero al terminar la telenovela, las cosas no quedaron ahí. Los protagonistas se lanzaron de lleno a la música con RBD y se convirtieron en la agrupación más exitosa de la década de los 2000. Tuvieron 14 producciones discográfica, entre las que se encuentran varios en vivo y algunas en otro idioma, como el portugués. Y es que si bien fueron todo un suceso en México, en Brasil eran auténticos dioses. Cuando los RBD se encontraban en el mejor momento, comenzaron a surgir rumores acerca de su separación. Se sabía que Poncho y Christopher ya no estaban a gusto con el proyecto, incluso, este último declaró que jamás se sintió bien dentro de la agrupación, pues a él le gustaba otro tipo de música. El 15 de agosto de 2008, Anaí, Poncho, Dulce, Christopher, Mike y Christian anunciaron su separación, la cual cerraron con su gira de la Dios. En ese entonces se dijo que cada integrante tenía sus propios proyectos. Años más tarde, Alfonso Herrera, quien está cumpliendo 35 años de edad, detalló las causas de la separación. Reveló que el contrato se acababa en 2008 y en ese año teníamos que decidir si continuábamos o no, y yo quería hacer otra cosa, actuar, que es lo que me gusta. Eso trajo como consecuencia la desintegración de RBD, teniendo en cuenta el acuerdo al que los artistas habían llegado, que si alguno dejaba el grupo no continuaban, contó Poncho. Además, el proyecto no era mexicano, era una franquicia que se compró a un subargentino, entonces, si querían continuar había que comprar otra vez los derechos. Es así que a 10 años de la Dios de RBD y en el cumpleaños de Poncho Herrera, te mostramos qué pasó con una de las agrupaciones juveniles más exitosas de México. Más noticias en MSN Estos actores trans están apoderando de Hollywood Soomin Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Cristiano Hace tiempo que quería irse a la Juventus El crack portugués fue presentado oficialmente y respondió sobre su edad, Messi, el Madrid, la Juventus y más. Soomin. Televisión Superstición francesa De la calva de Bartés al bigote de Rami en Francia 1998 El beso de Lorán Blanca a la calva del portero Fabi en Bartés se convirtió en un fetiche que los llevó al título mundial. Hoy, la cábala es tocar el bigote de Adil Rami. Soomin. Televisión Drake rompe el récord de los Beatles Drake está en la cima del mundo, ya que su nuevo álbum Scorpion no solo ha batido los récords de Michael Jackson y Elvis Presley, sino que ahora es el artista con más canciones en el top 10 de Billboard desde los Beatles. Soomin. Televisión Un cancelar 0016 Configuración Desactivado HDHQS De lo estos actores trans están apoderando de Hollywood Estos actores trans están apoderando de Hollywood Soomin. Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Cristiano Hace tiempo que quería irse a la juventud Soomin. Televisión Una 51 Superstición Francesa De la calva de Bartés al bigote de Rami. Soomin. Televisión 043 Drake rompe el récord de los Beatles Soomin. Televisión 052 Tom Brady Y su hilarante reacción al encontrarse con un oso Soomin. Televisión 043 Gary Sobutia ¿Te destronará a David Beckham en la moda? Soomin. Televisión 045 Jugos Detox Limón Y fresas Soomin. Televisión Una 19 Robots Humanos 2 ¿Se pueden programar las emociones? Soomin. Televisión 3 16 10 Juegos de horror que no dan mucho miedo Soomin. Televisión 10 33 10 Niveles de dificultad que te harán llorar Soomin. Televisión 10 36 Como Javier y Penélope se paran trabajo y vida privada. Soomin. Televisión Una Uno Los looks más extravagantes de la gala de Met Soomin. Televisión Una Cuadro Rafa Benítez El inesperado espía de Perú Soomin. Televisión 044 No ya pierde la fe y no se siente fijo en la selección alemana Soomin. Televisión 052 Liam Payne Aprende a ser papá Soomin. Televisión 051 Comercial de cerveza Revela las últimas noches de un soltero Soomin. Televisión Una Seis más pistas de que Neymar se irá al Madrid Soomin. Televisión 052 Siguiente No ya pierde la fe y no se siente fijo en la selección a 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 la selección ¡Gracias!